Hola chicos, chicas de YouTube, aquí Jaime, comentando de Sapphire Crystress Y bueno, antes que nada, ni disculpa, este juego ya está un poquito avanzado, ¿qué pedo? Ah sí, ya estoy grabando Sí, ya está un poquito avanzado, lo que pasa es que... No sé qué onda, pero acabo de tener un error de grabación, de audio Y se me apodió bien hecho el audio Ay, ¿qué pedo? ¿Quién es? No sé si se me apodió... Bien curo el audio, no sé por qué, pero bueno Espero que ya no vuelva a pasar esto ¿No te gusta mi espectáculo? ¿Qué pedo? Verás, ahí arriba, creías que tenías una oportunidad Pero en el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo Pero hermano, aquí abajo... Estoy en la tierra hoy, yo estoy Aquí abajo ¿Vieron cómo le brillaron los ojos a ese cabrón? Está bien, voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú... Y el duro de tu hermano Nos vamos a divertir hasta que llegue a la pasta Si viste te tuvo en este o no, ¿por qué? Ve a ocuparte de los que ya no sirven Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos ¡Chao! ¡Adiós! ¿No sé quién lo hacía mi papá? ¡Soy un puto coñazo! ¡Pornándome mochillando! Muy buena Sí papá, ya sabes, mochilla mientras yo grabo No hay pedo, no hay pedo No hay pedo No hay pedo ¿Qué mamá? Sí bueno, vamos a pasar esta cosa Ese wey parece Un boy scout O no se que pedo Que cosas va Pero bueno A ver, a ver Encontremos a los demás ¿Cómo estoy en ello? Llam al guardia Que no se echen wey Que no se echen papi Hazlo Voy a tratar de hacer Que los multilles no se escuchan Voy a ver Que puedo hacer para que no se escuchen Quizás en las ondulaciones O pasando por un filtro Este No se escuchan los multillesos Pero bueno A ver, vamos a Vamos a ver Que pedo Tengo miedo porque Este Más o menos Por aquí Este ¿Qué pedo? Por aquí este Somocotor audio A los 3 minutos casi De haber grabado De haber estado grabando Estás bien Y si siento que se me va Se va a coitar el pinche audio Pero bueno Ya estamos ¿Qué haces? Quieto Ya estamos que haces Semana Santa Que nos decía ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo Comprendido que Que a finales de abrir Ya está en la computadora Pero Sinceramente no No sé Yo creo que sí Esperamos en Dios que sí Porque Este Parece que a mi papá le digo Tengo muertilla más Pa Muertilla más y más fuerte Que no es pedo Perros Espera Para Ok Vámonos Corren a punto Corren Corren Por cierto Yo espero que Al final Este 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 Ya tengo Este Ya tengo Una computadora Pero Quien sabe Lo que pasa Es que miren O Grumbio Si dan Precio Más precio Más barato Que en Haiso Pero Este El pedo Más que nada Es que Este Miren Haiso Tiene las cosas buenas Ok No lo niego Espera Es rectificación Y todo ese pedo Va Pero El pedo Es que Longview Lo da Más barato Espera La única cosa Es que En Longview Parecer Tiene mucho Producto Viejo En cuestión De Modern War Tiene Bastante Producto Viejo Producto Que Si uno dice Ay no mames O sea si Modern War Que con Un Overcrop Si se puede Se puede Se puede Agravar Bastante No se los niego Y se los reitero Por aquí Con un Overcrop Se puede Lavar A bastante Va Que Pero Con Este Con 007 No mames JJJJ Mírame Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Ok Vale Vale Lo siento Vale Que pedo Te echaré Ahora Si Con Un Overcrop Si se Habana Bastante Pero El pedo Es que Todavía Tiene Las viejas Entradas De ¿Cómo Te llamó? ¿Me Deja Subir Güey? Gracias O Si Tiene Tiene Las viejas Entradas Este De 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 Eso Si Eso Pero No No Me Pasa Ya Este De Tarjeta Madre Que a mi Me Gusto Ok O Si De Tarjeta Madre Que a mi Me Gusto Este La Encontrar En Otra Página O Si Bueno No No Tan Como Este En Otra Página No ¿No? Si Osea Yo Estoy En Punto De Decir A mi Papá Que Dejen Estar Mochillando No Manchi Osea Pero Bueno Ahora sí, este, ahora sí, sí, ahí hasta se me fueron la, la tarjeta madre que a mí me me gustó la encontré en otra parte de carnares, ahora sí la encontré en otra, en otra parte y este, sí me pareció bastante, me pareció bien, o sea, es barato, digo es barato, tiene una, utilizó un proceso, procesador que igual en nuestra página de enfrente, barato igual más certifican que todo se puede estar muy bien, que esté, eh, bastante chulo, y eso me gusta, ahora sí más que nada porque chequeé, nunca debí saltar yo solo, le prometí a papá que cuidaría de los dos, ¿verdad? ¿Qué pedo con mi papá? ¿Qué está matillando? ¿Qué pedo está Riley? Ahora sí, encontré a varios youtubers que están, ¿qué pedo? Muy bien, mi dedo ¿Quieres cortar? ¿Eh? ¿Quieres saltarme a la rata? ¿Aguanta, aguanta, 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 aguanta ¿Vosotros? ¿Quieres joderme? ¿Así que quieres jodarme? ¿Así que quieres jodarme? ¿Qué? ¿Eso me gusta? No, lo respeto Te daré 30 segundos Y si esta jungla no te come vivo Lo haré yo ¡Venga! ¡Estás sola! ¡Pero! ¡Me he dicho que te alarguen! ¡A correrle como un putita! ¡Corre, corre! ¡Corre! Sí, ya sé Ya está como correr, güey No me tienes que andar ¡Joder! No me tienes que andar chingando, cabrón ¡Joder! ¡Correle, puto! ¡Correle! ¡Qué merguita! ¡No, no, no, no! ¡Ah, guau! ¡Ay, típico! ¡Tanamás que huir! ¡Pero me rompo los cinco, entonces, oíste! ¡A ver, a ver! ¡Corre, güey! ¡Sigue corriendo, cabrón! O sea, no me molesta El helicóptero le hace las... ¡Cabrones, no mames! Aquí no está el Fight... El Fight Cry como que sí será... ...sí será... ...sí será... ...numaron un poquito en eso... ...no, o sea... ...está de cómo pero me mandaron ...estos güeyes, o sea, ¿qué? ...mira... ...mira... ...o sea, en serio, está... ...está de cómo pero me... ...o sea, está aquí donde... ...yo sí digo que... ...que se relajararon un poquito... ...por Dios que estén vivos... ...no es... ...no esiments... ...lo se han encontrado... No, 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 no. ¡Ah, qué arriesgazo! ¡No mames! Bueno, como estaba diciendo hoy, esta vez mi papá de fondo malquillando, me pedo. Ahora sí, este... La trajeta madre, no sé que no. Bueno, que hasta parece que le digo maquilla más fuerte que mi papá, pero si la tarjeta madre donde yo era encontré aquí abajo, claramente, yo, así que me gustó, sinceramente, tanto el precio, tanto la calidad y tanto la calidad, que aquí me dan a encontrar aquí abajo, solamente, yo creo que es para puro México, pero están en China, tienen un poco más barato, en realidad, bastante baratos, más que, más que Haiso, más que Aronview, tienen, este, prasa, en prasa de la computación Guadalajara, porque creo que, pues parece que es de allá, de Guadalajara, este, igual aquí en el IDF, tienen puesto en prasa de la computación, y pues bueno, ahora sí, yo creo que voy a ordenar mis componentes con ellos, ya que me dan garantía, o sea, pedo, pinche, 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 opacheco, ah, este, va a salir donde yo ordena mis, pues mis componentes, más que nada para, más que nada para la economía, ahora sí, está picando el negro, estás despierto, bueno, no del todo, tienes el brazo insensibilizado para los tatau, nadar en la tormenta, es valiente, pero tomar el sol, en una playa con piratas, es una locura, tienes derecho a quitarme la vida, pero yo, también te quitaré la que va, eh que va, eh que va, eh te permitirán revelar tu auténtico yo lo dices escucha, han matado a mi hermano mayor, debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos, ven conmigo me vas a ayudar no, solo tú te puedes ayudar yo voy a liberarte solamente uno se puede ayudar, eres sí mismo, no buscas ayuda de los demás, porque los demás te pueden traicionar bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el gameplay más que nada, porque con una hora entro a frases inglés y yo voy a llegar a subir a esto, bienvenido a la aldea de amanáquica, pues a rato, ahorita lo voy a, eh, a, a, a evitar y voy a llegar para reproducir, para subirlo a rato bueno, que no es fuerte, pues se está pasando muy bien, yo le pongo, pausa esta madre Y la doy a enguagrar Porque luego ¿Qué pedo?